Mi alma bonita, tu viaje a través del tiempo y del espacio ha estado marcado por huellas sutiles que conectan tu alma con las esferas celestiales. Si alguna vez has sentido que el mundo material no es tu verdadero hogar o has experimentado una profunda sensación de déjà vu, no es casualidad. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias puedes además incluir el nombre de tus mascotas pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el alma reencarnada lleva consigo los vestigios de vidas pasadas, lecciones aprendidas y sabiduría acumulada a lo largo de múltiples existencias. A lo largo de tus vidas has sido testigo de la belleza, el dolor y la transformación. Como ser de luz, tu misión no es otra que ayudar a los demás a encontrar su camino hacia la conciencia superior. Esta conciencia es la que te permite ver más allá del velo de la realidad física, reconociendo que detrás de cada desafío se esconde una oportunidad para el crecimiento espiritual. El universo te envía señales constantemente para recordarte quién eres y cuál es tu propósito. Si resuenas con algunas de las siguientes señales, es probable que seas un alma reencarnada y un ser de luz. Hijo mío, la primera señal es la sabiduría innata. Desde una edad temprana, has sentido que comprendes la vida de una manera profunda y única. Las personas suelen acudir a ti en busca de consejo, reconociendo tu madurez y comprensión, más allá de los años que has vivido en esta encarnación. La segunda señal es la sensibilidad energética. Puedes sentir las energías que te rodean. Las emociones de los demás, los ambientes cargados o los lugares sagrados tienen un impacto profundo en ti. A veces, puedes incluso sentir la energía de otras vidas o dimensiones. La tercera señal es la empatía profunda. No puedes evitar sentir compasión por el sufrimiento de los demás. Tu capacidad de empatizar es tan profunda que, en ocasiones, te cuesta diferenciar tus propias emociones de las de quienes te rodean. La cuarta señal son los sueños vívidos o recurrentes. Tus sueños son intensos, llenos de símbolos y a veces tan reales que parecen recuerdos. Estos sueños pueden ser fragmentos de tus vidas pasadas, intentando comunicarse contigo. Mi alma bonita, la quinta señal es la conexión con el pasado. A menudo sientes una afinidad inexplicable con épocas, culturas o lugares que nunca has visitado. Es como si ya los conocieras de alguna manera y es probable que hayas vivido en ellos en otras vidas. La sexta señal es la atracción por la espiritualidad. Desde temprana edad, has sentido una fuerte conexión con lo divino. Buscas respuestas en filosofías espirituales, religiones o prácticas que te ayuden a entender tu propósito y la naturaleza del alma. La séptima señal y una de las más importantes es la misión de ayudar a otros. Tu espíritu te impulsa a ser una guía, un faro de luz para aquellos que están perdidos en la oscuridad. Sabes que tu propósito no es sólo el de vivir una vida personal, sino también elevar la vibración del planeta ayudando a otros en su camino espiritual. Hijo mío, la octava señal es la sensación de no pertenecer. A menudo te sientes como si no encajaras en los estándares de la sociedad o en las expectativas mundanas. Esta sensación de estar fuera de lugar proviene de tu alma que recuerda su verdadero hogar en los planos superiores. Y la última señal es la atracción por el misterio del universo, pues te fascinan los misterios del cosmos, la vida después de la muerte y el propósito último de la existencia. Sabes, en lo profundo de tu ser, que hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Como ser de luz, estás aquí para anclar la energía celestial en el mundo terrenal. Tu presencia sola puede cambiar la vibración de un lugar y es por eso que muchas veces las personas se sienten atraídas hacia ti. No es raro que te consideren un faro de esperanza en medio de sus propias luchas. A medida que sigas avanzando en tu viaje espiritual, recuerda que el universo siempre te envía guías en forma de ángeles, maestros ascendidos o señales sutiles. Escucha tu intuición y confía en el proceso, porque siempre estarás exactamente donde necesitas estar para cumplir tu misión divina. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Amén. 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 Amén.